Javier Magdalena Pues me recomendaron Porque es un excelente broker En cuestión de autos Y por eso fue que buscamos A Carlos Por recomendaciones Por recomendaciones Y porque Vemos que mucha gente Dice que Y habla muy bien De él De que nos Consigue los vehículos Que nosotros Necesitamos como hispanos ¿Y por qué ese carro en particular? Porque a ella le gustó Me gustó Yo quería una camioneta Pero a ella le gustó La CRB ¿De el estado de Chiapas? Somos del estado de Chiapas De México Y es nuestro Es un sueño más Es un sueño más Y muy contento La verdad Nuestro primer carro De hecho en Canadá Esperemos venir pronto Por otro